Ya salimos del control fronterizo de Chacayuta y nos vamos en dirección hacia Arica más al sur Menciona Arica sin zancudos Kilómetro 2080 2091-2080, dice Ruta 5 Acá los visitan Señorita, buenos días Un segundito, pero me voy a tomar una foto acá a la relación de paseo, de repente me hace un problema el controlador Listo, señorita, muchas gracias Sí, está bien, gracias Ya estamos en pleno Arica Vemos soldados Un soldado, damos mis dos soldados Al que dice el letrero Al Santiago de Chile, 2085 kilómetros Antofagasta, 717 Iquique, 716 Y Arica, 16 kilómetros Al fondo vemos el morro de Arica Primeras vistas del morro de Arica Kilómetro 2090 Primeras vistas del morro de Arica 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 Primeras vistas del morro de Arica